El presidente Andrés Manuel López Obrador perdió el vuelo que lo trasladaría de Veracruz a la Ciudad de México, luego de presentar en Córdoba el programa Sembrando Vida. López Obrador tenía previsto abordar el vuelo 2550 de las 1 y 5 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, sin embargo, el presidente realizaba el evento que culminó a las 12 y 35 del mediodía horas, y como el tiempo de traslado es de entre 40 y 50 minutos, el titular del Ejecutivo perdió el avión, el mandatario, y su equipo nunca fue voceado por el personal de la aerolínea antes de realizar el abordaje y comentaron que tampoco estaba el primer mandatario en la lista de los pasajeros por lo que se especuló que había cancelado su vuelo para tomar el de las 4 de la tarde horas por Aeroméxico. AMLO hará una feria en Santa Lucía para vender 80 aeronaves del gobierno en tanto el vuelo comercial 2550 de Internet salió de Veracruz en punto de las 1 y 5 de la tarde sin AMLO. Cabe recordar que, como prometió en campaña, el titular del Ejecutivo se ha negado a viajar en aeronaves privadas. AMLO viaja por tierra Ante esto, López Obrador decidió regresar por tierra de Córdoba, Veracruz a la Ciudad de México, después de presentar el programa Sembrando Vida en el Estado. La Oficina de Comunicación Social de Presidencia de la República confirmó que fue decisión del primer mandatario regresar vía terrestre por la autopista de Boca del Río, en un recorrido de 4 horas y media, mientras que en avión habría tardado poco más de una hora. Horas más tarde, se confirmó que Andrés Manuel López Obrador regresaría con su equipo en las camionetas suburban en las que eventualmente viaja durante sus giras por los estados. Gracias por ver el video.